disfunción eréctil. ¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que la padecen? Vamos a ver, ¿saben ustedes cuál es el principal órgano sexual? Todo el mundo está pensando marranadonas. No, no me piensen marranadonas, porque el principal órgano sexual, esto no es un testículo, es el cerebro. Y ustedes dirán, ala, ya está el intelectual este y de nuevo cuño soltando paridas. No, no, es que es así, es que el cerebro es el órgano integrador. ¿De qué? De todas las aferencias, es decir, de todos los estímulos que nos vienen. ¿De dónde? De los ojos, por ejemplo. Hay gente muy visual, a ver si no le corto los párpados a este del ojo, y que todo lo que ve con los ojos es el mejor estímulo de excitación sexual que tiene. Hay gente que no, hay gente que es más táctil, y entonces lo que tiene es la manita. Entonces, cuando toca, presta y más que ver. Hay gente que le presta más ser tocada, y por lo tanto, la piel es lo que realmente le enciende. Y ustedes dirán, hola, ¿qué se encienden? ¿comoteas? No, no, directamente se enciende el deseo sexual. Es decir, la bombilla que todos tenemos, algunos lo piensan como, Pepe, hoy triunfamos, y otros lo piensan como, bueno, hay una oportunidad al ataque. Todo esto, fíjense, que no es genital, no sean monotemáticos, no es genital, es aferente y cerebral. Claro, luego, algún aparato tenemos que elegir para que trabaje. ¿Cuál? ¿El pie? No, señores, no. El aparato genital. Ahí sí es cuando el cerebro, que ha integrado todo, manda las órdenes. Como buen comandante, manda las órdenes a los soldados. ¿Y los soldados qué son? ¿El aparato genital? No, 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 tampoco. Los intermediarios son los nervios que salen de la médula, con su neuronilla y su axón. Y luego, esos nervios no van directamente al aparato genital, sino a los vasos sanguíneos. Porque, ya les digo yo, el problema sexual puede ser neuronal o puede ser vascular, de hecho es neurovascular. Nosotros tenemos el vaso, que es el que irriga el pene, que el pene en circunstancias normales está mirando para abajo y está compuesto, vamos a cortarlo de través, no teman los señores que no hacemos penectomías aquí gratis, lo vamos a cortar de través para que vean que por aquí tiene la uretra, pero por aquí tiene dos esponjas. Voy a dibujar una esponja, que también estoy yo dibujante, con sus puntitas, porque en los cuerpos cavernosos, que es como se llaman estos dos cuerpos, son esponjas, esponjas, que tienen un poquito de sangre en situación de reposo, pero que, ¿qué pasa? Que cuando se enciende la bombilla sexual y el cerebro dice, aquí hay tomate, manda información por los nervios y este vaso sanguíneo se dilata. Es decir, le empieza a llegar torrenteras de sangre al pene. Vienen por aquí, salen por aquí, de tal manera que el pene de través pasa a ser como cinco veces su tamaño. Bueno, la uretra sigue estando protegida aquí abajo, pero los cuerpos cavernosos están llenos de sangre. Y eso, vamos a ponerlo aquí dentro, eso es lo que hace la erección. Es decir, esa erección, que nosotros tenemos ya el pene en posición de erección, que es lo imprescindible para el momento de la penetración. Esto es como funciona normalmente la erección. Claro, ¿qué podemos tener? Podemos tener problemas, por ejemplo, en cualquiera de la cadena podemos tener un corte. Tenemos un corte a nivel de estímulo. Nada nos estimula. Eso que es psicológico. Nos puede haber dado un infarto, un infarto en la zona que integra esos estímulos y, por lo tanto, las neuronas efectoras no funcionan. Nos va a dar igual que nos estimulemos. Para nada. Podemos tener una esclerosis múltiple o alguna patología en la médula. No hay transmisión, por lo tanto, no hay órgano efector, no se entera de nada, no vasodilata y no hay nada. Podemos tener una diabetes y tener toxicidad a nivel de la neurona terminal. Tampoco. Podemos tener problemas en el vaso. Diabetes, fumadores, fumadores de marihuana y, entonces, ese vaso no se dilata. Por lo tanto, esto sigue en esta posición. Porque no se confundan. Para el tema de las relaciones sexuales es imprescindible que todo esto esté íntegro. Si le ha gustado el contenido de este vídeo que acaba de ver, seguro que este otro vídeo también le interesa. No olvides suscribirse al canal y activar los avisos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!